Hola, ¿cómo estás Federico? Buenos días, Verónica. Sí, el caso ya lo está investigando Inspectoría de la Policía, pero hay una preocupación porque al parecer ha habido varios que han estado implicados en este robo que ha sufrido este empresario dedicado al rubro de las licorerías. Señor, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por recibirnos. Primero, bueno, su esposa ya está con usted, que era lo que le causaba mucha intranquilidad. ¿Cómo cree usted que se han puesto en coordinación? Porque es sospechoso que supieran que usted estaba trasladando esos 5.300 soles para luego abordarlo y que ocurra todo lo que usted ha denunciado. ¿Qué tal? Buenos días. Así es, efectivamente. Es recontramente sospechoso. Yo ahorita sospecho de mis trabajadores. Creo que ellos han brindado la información de que yo he recogido ese dinero, que he recogido el dinero y me estaba dirigiendo a mi domicilio. Es por eso que ellos me han estado esperando. Me han estado esperando porque cuando yo llego a guardar mi vehículo, ellos me estaban esperando ahí. Guardo el vehículo, comienzo a caminar hacia mi domicilio porque estoy a 20 pasos de mi domicilio y es donde ellos me intersectan. Y como yo vi un carro particular, un carro viejo particular, entonces me pareció sospechoso. Entonces es ahí donde yo saco mi celular y comienzo a firmarlo. Bueno, ¿quiénes son ustedes? Le digo. Usted ya había presentado sus documentos y le dicen que iban a tardar 4 horas todavía para terminar la identificación. Claro. Una vez que yo le presento mi DNI, uno de ellos me dice, para identificarte tengo que tener 4 horas. Ya me tenían 20 minutos ahí parado. Y yo le digo, ¿ya me tienes 20 minutos acá parado? Le digo, ¿y no me puedes identificar? No, la identificación son 4 horas. Entonces me pareció totalmente raro. Entonces desde ahí yo estaba sospechando ya. Y me tenían ahí. Entonces viene una camioneta y se bajan con arma y me dicen, sube, sube, sube. Y como mi esposa estaba ahí, se ataca de nervios, comienzan a forcejear y ella también trata de defenderme. Entonces yo atino por correrme. Entro de nervios y atino por correrme porque realmente pensé que era un secuestro o un secuestro y un robo, ¿no? Entonces me corro. Entonces me corro y es ahí donde ellos me corretean, me tiran al suelo, me patean, con su pie me pisan la cara y entonces nos suben a la camioneta, a mí y a mi esposa, a forcejones, a golpes, con lisuras, con la pistola en la mano. Entonces nos llevan, nos suben a la camioneta, nos llevan a la de Pinkri. Una vez estando en la de Pinkri, yo no entendía por qué estaba ahí, si había presentado mi DNI. Y cuando llegamos a la de Pinkri, ellos agarran y me dicen, mira, ya perdiste. No, en la camioneta, primero en la camioneta ya me sacaron la plata del bolsillo. El técnico, acá tengo su nombre. Estaba identificado uno, ahora son cuatro, ya están identificados los cuatro porque ya los ha denunciado. Yo ya lo denuncié por robo agravado al oficial Valverde. Este detalle es importante. Él es el que me sustrae la plata, lo reconozco plenamente, él es el que me sustrae la plata de mi bolsillo. Eso es importante. No es que él dejó las cosas que tenía en su bolsillo, sino que le han sacado del bolsillo, han metido la mano a su bolsillo. Así es, me han metido la mano a mi bolsillo y me sacaron el dinero de mi bolsillo, su oficial Valverde. Y me sacó el dinero y una vez que estábamos en la DENINCRE y yo, vino un teniente y me dice, mira, 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 mira Colorado, me dice, esa plata que has tenido ahí, eso se va a crear acá para no sembrarte, porque si no te vamos a sembrar. Y así que anda, vete nomás. Y entonces yo me puse a pensar e inteligentemente agarré, le dije, ya está bien, quédense con el dinero. Y entonces me dieron mi DNI y yo automáticamente me fui a la comisaría a denunciar por robo. Entonces ellos en represaria de eso, es donde le crean un falso delito a mi esposa de resistencia a la autoridad para que la puedan detener. Y la han tenido ahí detenida tres días, en el calabozo. Y una vez que ha estado detenida ahí, mi esposa ahora que está en libertad refiere que la han estado amenazando, que esto no se va a quedar así, que mira, que dile a tu esposo que deje las cosas así como están. Pero ahora también están ustedes denunciando tocamientos indebidos y va a pasar por cámara GESEL el día de hoy. Ahora que mi esposa se encuentra en libertad, que ayer recién le han dado la libertad, conversando con ella, ella me cuenta, refiere que su oficial Valverde le ha tocado, le ha tocado, le ha manoseado todo. Entonces nosotros automáticamente ahí, yo he ido y he asentado una denuncia en la comisaría con ella por tocamientos indebidos. Y mañana vamos a pasar, hoy día vamos a pasar cámara GESEL y todo este médico legal. O sea que ya hay un fiscal a cargo. Queremos resaltar que hemos intentado comunicarnos con la policía a través del área de imagen. Y sí, ustedes nos estaban contando que ya la fiscalía está abordando este caso. Así es, efectivamente, ya la fiscalía está en el caso. Inspectoría también, presentamos una denuncia ante Inspectoría y también ya tiene conocimiento del caso. Así es. Bueno, estamos sorprendidos, la verdad, porque con este video que ha registrado el señor es un tremendo sustento, ¿no? Porque las respuestas que le dan no tienen ningún razonamiento, ¿no? Eso de cuatro horas, o sea, ¿qué estaban esperando? Y se daban cuenta además que los estaban grabando. Además ellos tienen que sustentar, los policías, digo, tienen que sustentar que estaban en un operativo, que había una orden de comando y tiene que estar la orden ahí. O sea, creo que Inspectoría va a poder fácilmente detectar que ha habido acá un tema sumamente irregular y hasta delictivo, ¿no? Así que esperamos el resultado. Señor, usted quería pedir también garantías para usted, para su esposa, porque está bastante preocupado. Así es, así es, efectivamente. Yo ahorita me siento preocupado, temo por mi vida, por la vida de mis hijas, ya que tengo tres hijas, por la vida de mi esposa, ya que a ella la han amenazado, ahí donde ha estado, le han amenazado que esto no se va a quedar así, que en cualquier momento ya vas a ver lo que va a pasar. Entonces nosotros tememos, tememos ya, yo ya no me siento tranquilo. Entonces, aparte que estoy perjudicado económicamente, también con mi tranquilidad, me siento perjudicado con mi tranquilidad. Y yo quisiera hacer un llamado al Ministro del Interior, ¿no? Que tome cartas en el asunto, porque así como hay buenos policías, también hay malos policías. Y esos policías son, o sea, para mí personalmente no son policías, son delincuentes. La paja del trío. Y señor, usted está pidiendo también apoyo al Ministerio de la Mujer. Sí, de igual manera, porque lo que han hecho conmigo ha sido un abuso. En el calabozo, cuando traté de defender a mi esposo, me manosearon, su oficial Valverde me manoseó, me tocó los pechos. Tocamientos indebidos. Tocamientos indebidos. Han hecho lo que han querido conmigo. En el calabozo, igual, su oficial, Cámara Sally, igual, no sé, siendo mujer, imagínese, siendo mujer. Yo le pedía, por favor, que a mi familiar me traiga una pastilla, una casaca, porque yo estaba en polo. Y ella me decía, ay, no, se burlaba. Ay, yo estoy calientita. Imagínese, agarraba, pasaba por mi costado y me escupía. Me escupía. Y él estaba totalmente en shock. He estado tres días durmiendo en el suelo. Tres días. Imagínese, con fiebre. No, yo he estado súper mal. No se imagina, he estado, para mí todo esto ha sido como un trauma. Es pesadilla. Dentro del de Pincre y Carabahillo. Sí, en la de Pincre y Carabahillo. Hay una investigación que tiene que hacerse. Hay camarajes que tiene que realizarse y están pidiendo la intervención, no solo del Ministerio del Interior, sino además del Ministerio de la Mujer, Inspectoría de la Policía y el Ministerio Público están investigando este caso, que realmente preocupa, pues son agentes que deberían defendernos de los criminales, y no precisamente estar involucrados en actos delictivos. Delictivos tremendos y además usando su título de policías para justamente delinquir y abusar al extremo de cometer delitos y tocamientos indebidos también. Esperemos que esta investigación se resuelva rápidamente a nivel de Inspectoría y de la Fiscalía y que ella también reciba la ayuda del Ministerio de la Mujer. Muchas gracias por presentar la denuncia. Muy valientes y nos ayudan con esto de depurar la policía también de los malos elementos. Y por favor, Daniel, mantente en contacto con ellos para hacer el seguimiento a la denuncia. Muchas gracias. Gracias.